No sigo una tarea, nada fácil porque tú eres único. Convances a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que el día no quiera estar contigo. Tú ves como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me ves, no me podes entregar, que me intimida cada vez que me atarices tú y nadie más. Que satisfazas y todo mis deseos en cuestión de ti. Me haces sentirme orgullosa, simplemente estoy junto a mi amor. Me haces sentirme orgullosa, simplemente estoy junto a mi amor. Eres mi razón de ser. Me haces sentirme orgullosa, simplemente estoy junto a mi amor. Me haces sentirme orgullosa, simplemente estoy junto a mi amor. Caminando de la mano, eres mi razón de ser.